Lo habían solicitado, amigos y amigas, que tuviéramos otra conversación con Armando Zambrana, para mí, el escritor más destacado de Darío en el siglo XXI. Más destacado porque ha escrito cosas de Rubén Darío que son, para mí, inéditas. El libro, Toda Humanidad, Todo Corazón, que sirve hasta de guía a los muchachos que está en el paseo de los estudiantes, pues le ha despertado muchas cosas de Rubén. El conocimiento sobre Rubén que no se tenía antes. Por eso yo felicito al doctor Armando Zambrana, historiador dariano. Porque hay muchos historiadores darianos, pero Armando Zambrana puede ser en este siglo XXI el primero. Es por eso que lo hemos invitado nuevamente y quiero felicitarlo, quiero felicitarlo. Muchas gracias, mi amigo Armando. Estoy muy complacido por estar nuevamente. Lo han solicitado amigos y amigas del programa Cien Nicaragua. Y yo había querido que abordáramos el tema Toda Humanidad, Todo Corazón. Que es un libro que salen cosas de Darío que se conocían así de retazo, pero usted ahonda. Por ejemplo, el clinche que tuvo un amuno con Rubén Darío. Y después se dio solo lo malo y no lo bueno. Y también Rubén, cómo era. Ahí usted lo describe muy bien. ¿Qué le motivó a hacer este libro? Bueno, la fundamental motivación que me llevó a escribir ese libro es porque desde joven comencé a escuchar, o desde niño comencé a escuchar, que la gente en Nicaragua, la mayoría tiene una visión muy despectiva sobre Darío. Se le admira, pero con una mano se le admira y con la otra se le desprecia. Incluso ha habido un escritor nacional renombrado que en uno de sus libros lo puso como que fuera un violador y un borracho. En la universidad, cuando yo estaba dando clases en la universidad americana, las alumnas y alumnos, durante 20 años que di clases, les decían que Rubén Darío era un borracho en secundaria. Entonces dije yo, no, yo creo que hay que detener esto. En primer lugar, me basé en dos aspectos fundamentales también. La visión que tenía Unamuno y la visión que tuvo también Vargas Vila. Los dos dijeron, todo lo que se ha escrito sobre Darío o se ha dicho sobre Darío que era un borracho, no es cierto. Y lo mismo dijo Vargas Vila, que la visión que se había promovido sobre Rubén Darío no era cierta. Maestro Zambrana, también hay otro detalle en Rubén. Hablan, pues, mal de la mamá, que Rosa Sarmiento lo había abandonado, que se había ido a Honduras, que regresó, que se fue, que se casó y que tuvo que ir Madre Gil, que era, digamos, su papá después, porque fue como su hijo putativo, podemos decir, su padre putativo. Este lo va a traer a Honduras. ¿Qué nos dice de esa relación de Rosa Sarmiento, madre de Rubén Darío y su hijo Rubén Darío? Primero hay que determinar las causas de ese matrimonio. El matrimonio, desde antes de serlo, era un fracaso. Rosa Sarmiento, una muchacha sencilla, sencilla, sabía leer e escribir, trabajaba en una tienda de un señor de apellido Maduro en León, tuvo un novio, no quisieron que se quisara con ese novio que era de Managua, porque la familia determinó que para poder detener la visión que tenía del mundo don Manuel Darío, don Manuel Darío García, tenía, don Manuel García Rojas era, pero le decían Manuel Darío. Le decían los Darío. Sí, y entonces casan a la muchacha que era 20 años menor que él, pero él no dejó nunca, digamos así, sus preferencias por tener una vida libertina, por beber, tenía un buen negocio y tenía dos amantes casi en las mismas dos cuadras. Don Manuel. Don Manuel, una señora de apellido Zapata, la otra no recuerdo en este momento, que también esta Zapata le tuvo una hija. Lola Soriano, que era tía mía, antes de morir me dijo, mira yo quiero contarte algo, y me contó Lola Soriano, que don Manuel Darío se sacaba el cinturón y se encontraba en una calle, tal vez haciendo un mandado a Rosa Sarmiento, la golpeaba con la faja y la metía fajazos en la calle, a la casa. Una mujer con esas condiciones de desprecio, de ser usada, de ser golpeada. Un día, como ella trabajaba en el comedor de la familia, un estudiante de apellido Soriano. Benito Soriano. Benito Soriano, José Benito Soriano. Hombre, un día se fijó en ella, se fijaron los dos, y me dice mi tía que una vez que ella retiró el plato de la mesa, él le puso la mano y ella consintió. A partir de ahí, ¿verdad?, comenzó un romance furtivo. Ya había nacido Rubén, ya lo habían traído de, ¿cómo se llama? De Metapa, digamos. No, ya lo habían traído de San Marcos de Colón. Ah, ya lo habían traído de San Marcos de Colón. Y ella estaba embarazada de Cándida Rosa Darío Sarmiento. Una niña que nació a los pocos meses, digamos, nació en enero. Darío nació en enero, ¿verdad? Y la niña nace en diciembre del 67. ¿Del año siguiente? No, en el mismo año nació uno y nació la otra. Con nueve meses, diez meses de diferencia. La niña muere. La niña muere a los pocos días. Y Soriano hace viaje con ella. Ella se escapa y se va con Rubén, chiquito, se va hasta San Marcos de Colón. Y de San Marcos de Colón viajan en Mula hasta un pueblito. No era pueblito, sí era una comarca como de cinco casas que se llamaba Las Lajas. Ahí llega entonces, sabiendo el problema familiar, que la mujer encontró, la mujer encontró una almohada donde pudiera tener en paz su cabeza y dormir con tranquilidad. Voy a acusar a esa mujer de cualquier cosa. Yo creo que humanamente no se puede. Trajeron al niño y el niño se crió en león con la mamá Bernarda que tenía 42 años. Tenía la abuela Bernarda. Mire qué abuela de 42 años. Era joven. Lo que pasa es que nos dan una visión de la abuela como que era una anciana. No. Inclusive, en el dibujo que le hizo Juan Bautista Cuadra, creo que, la pone como anciana a mamá Bernarda. Sí, sí, eso es una locura. Hay una... Han desfigurado totalmente la visión. Bernarda no se llamaba Bernarda Sarmiento, como la menciona. Era también conocida como Bernarda Darío. Yo no sé por qué falsifican la historia. No sé por qué falsifican la historia. Era Bernarda Darío y Madre Gil muere ya cuando el niño ya creció un poquito y él se dedica a buscar cómo ayudar a la casa haciendo poemas y ganar sus centavitos haciendo poesía. Pero hay un escritor nacional que dice que el señor este fue a traer, que secuestró a Darío en San Marcos de Colón. Esa figura no se puede usar, hombre. Si era con consentimiento mutuo, cómo iba a haber secuestro. Secuestro cuando armado, forcejaja a una persona, le entregaron al niño porque la madre se dio cuenta de que podía estar mejor con la familia donde ella había sido criada. Porque también a ella, Bernarda Darío o Bernarda Sarmiento había creado a Rosa Sarmiento, porque Rosa Sarmiento quedó huérfana a los meses. Y es una mujer que sufrió. Primero nace en la guerra de Malespin. Y Chabalita tiene que sufrir la guerra nacional. Nuestros historiadores, los darianos, extraen de la historia a los personajes y los ponen en un limbo. Las personas sufren, viven y todas las consecuencias que existen en un país. Había guerra. Después que vino Darío, Chiquito de León, hubo un enfrentamiento entre liberales y conservadores en esos mismos años. O sea, Chiquito de Darío tuvo que ver eso. Sí. O lo sintió. Hay una, se puede decir anécdota. Cuando Rubén de Darío viene a Managua a conocer a Pedro Joaquín Chamorro Alfaro, que era el presidente de la Asamblea Legislativa, algo como la Asamblea Nacional, y le iban a dar una beca, supuestamente, por ser un buen alumno, un niño destacado, y él le recita unos poemas antireligiosos. Y entonces dicen, no, mejor que se quede aquí, porque ya, sí, como está, va a ir a hablar barbaridades de nosotros. Mejor que se quede aquí y los leoneses no aceptan. ¿Y usted qué conoce de eso? Bueno, era la apertura del año legislativo. Había una fiesta, había una fiesta de los diputados y los... Y se determinó, pues, en ese momento, que Rubén de Darío, el joven que llegaba de León, iba a declamar. Y le llevó unos poemas que se podían considerar en esos días antireligiosos. ¿Ves? Entonces, el presidente de la Asamblea Legislativa, que era Pedro Joaquín Chamorro Alfaro, negó, ¿verdad?, la beca, porque dijo que si así pensaba, si se iba para España o Europa, iba a ser peor. Pero ese es lo que uno conoce así, de frente. Trabambalinas, fue la venganza de los conservadores en contra de los liberales por los antecedentes que te había dicho yo de los problemas que había entre ellos. Y una forma de vengarse de los liberales, de los conservadores con los liberales, fue no aprobar la beca del niño que ellos estaban representando. Lo hicieron político. Lo hicieron político. Sí. Entonces, no hay que verlo como que el bandido Pedro Joaquín Chamorro no le quiso dar al niño. No. Fue una factura política que la pagó el muchacho. Y entonces ellos se van para León y le buscan el viaje a Chile. Así es, ¿verdad? Él se comienza a enamorar de la Rosario Murillo, chavalito, y entonces ahí uno después lo mandan a El Salvador. Sí. Después que regresa a El Salvador es que tiene que viajar a Chile. Nosotros tenemos que investigar bastante de Rubén Darío porque muchas veces los escritores, muchos escritores, lo que leen lo toman sin investigar sobre lo que leen y lo ponen como que es cierto. Por ejemplo, yo leí dos veces esa anécdota, ese traído, ese clinche que tuvo con Miguel de Unamuno, que era el rector de la Universidad de Salamanca en España, donde él le dice que sacó la pluma bajo el sombrero que andaba y quedó como que eso nada más fue. No fue así. Después se hacen amigos y Unamuno, pues quería mucho a Rubén Darío. Cuénteme esa anécdota. Estaban tomándose unos vinos Ah, está Vallenclán, estaba allí. sentado en una mesa donde generalmente llegaban y estaba Vallenclán con otros, por supuesto. Y Vallenclán hizo referencia de la especie, dice Unamuno, de que él se había, que había dicho que Rubén Darío todavía andaba las plumas debajo del sombrero. Darío se quedó en silencio. Sí. pidió un alijo de hojas y le llevaron las hojas y la pluma, el tintero y la pluma y comenzó a escribir sin decir nada y pidió que le llevaran a Unamuno esa carta y comienza es con la pluma que me he quitado debajo del sombrero que le escribo a usted Don Miguel. He reconocido en usted que es un gran alabanzas maravillosas y yo he considerado que usted debe de tomar en consideración me dice algo así debe de considerar que las debe de considerar mis creaciones mi esfuerzo y finaliza sea usted pues justo y bueno Don Miguel. Después de eso pasaron los años murió Rubén Darío y las frases más hermosas que han salido de la pluma o de la boca de un español para Darío además de Machado es Don Miguel de Unamuno dice primero lloraba cuando se acordaba de Darío oigan bien Miguel de Unamuno lloraba cuando se cuando se recordaba de Rubén Darío dice Rubén Darío no cometió pecado angélico pudo haber sido un hombre dice carnal ese bebedor que fantasiosamente se ha impulsado no es cierto le llama Rubén Darío nos enseñó a mirar más allá de lo que nosotros mirábamos Rubén Darío de los mares dice aquellas expresiones maravillosas de Unamuno en Nicaragua no las repiten las mejores expresiones para el maestro no las repiten en Nicaragua Rubén Darío de los mares no cometió pecado angélico era era un hombre de un corazón inmenso ese aparente orgullo que tenía yo me equivoqué dice era su humildad Darío era el hombre más humilde que he conocido viene un nuevo libro si yo estoy posiblemente la próxima semana sale a luz mi nuevo libro que se llama Rubén Darío en Chile dos puntos Tabor y Calvario Tabor me resuena como Montetabor si es decir es la transfiguración que tiene él con con azul y Calvario todas las vicisitudes y pobreza y y desprecios que sufrió en Chile ese es el Calvario bueno vamos a esperar y hacer otra plática una versación amena con Armando Zambrana cuando salga el libro muchas gracias mi estimado amigo y hermano encantado muchas gracias estoy agradecido algo conocemos de Darío estamos en deuda vamos a seguir hablando de Darío conociendo más sobre el gran el barto el hombre de los siglos en un momento regresamos en el cine de Nicaragua Perla trae un reportaje sobre la casa de cultura y creatividad Otto de la Rocha espérenlo en su tercera parte